Autoridades de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán califican como todo un éxito la apertura de matrículas para el segundo semestre del año académico 2021 en cada uno de sus recintos y extensiones, con el reto de dar una mayor cobertura a la población estudiantil de la región. Si hay aceptación y los muchachos están movilizándose a hacer su proceso de matrícula y asegurar que ingresan a la carrera de su primera opción, pero en general todas las carreras están siendo demandadas, administración de empresa, desarrollo local, ingeniería agroforestal, ingeniería en sistemas, medicina veterinaria y pues el técnico superior, también contabilidad. Iniciamos el semestre lectivo y en ese sentido entonces ya todas las aulas están abiertas, ya todos los estudiantes están dentro de sus aulas de clases, recibiendo clases, los profesores ya se encuentran activos moviéndose en cada uno de los espacios, aulas, bibliotecas, laboratorios, entonces ya se ve digamos el movimiento activo de toda la comunidad universitaria. Invitamos a los muchachos que tengan necesidades, tengan escasos recursos económicos, también pueden acercarse a Bienestar Estudiantil o bien a cualquiera de las coordinaciones de área o bien a la Secretaría Académica para ver las solicitudes de becas. ¿Verdad? Huracán también ve como esas otras necesidades que tienen los estudiantes para que los muchachos estudien, ¿verdad? Y logren culminar sus estudios. Para nosotros como Huracán Bluefield es un gusto y un placer recibir a nuestros estudiantes y nuestros docentes a este nuevo semestre académico 2021 porque es en donde nosotros realizamos todo el quehacer académico, todos los conocimientos en las diferentes asignaturas, en las diferentes carreras que ofrecemos como Huracán. Cada día se crean el diálogo de saberes, cada día se crea ese hermanamiento entre estudiantes, docentes, ese conocimiento que se obtiene dentro de las aulas de clase, fuera de las aulas de clase, en la biblioteca, en plataforma virtual y sobre todo en las prácticas que realizan nuestros estudiantes. A seguir profesionalizando a nuestros estudiantes, a que nuestros estudiantes puedan ir y llevar el desarrollo con identidad de nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al segundo semestre académico del año 2021 de Huracán Recinto Bluefield. Del mismo modo la universidad prepara y capacita al personal docente de la institución en estrategias propias de la virtualidad para el fortalecimiento y desarrollo de la calidad educativa que caracteriza a la Huracán. Nosotros también estamos preparando a todo el personal docente en este semestre para poder tener esa accesibilidad con el estudiantado, estar preparado académicamente, virtualmente. En esta semana prácticamente estamos simultáneamente mañana, tarde y noche, haciendo cursos de plataforma virtual con todos nuestros docentes para prepararnos en la virtualidad y tener nuevas herramientas para que el estudiantado pueda acceder a este tipo de estudios y que es un complemento en la academia de las clases presenciales. Las matrículas culminan este 30 de julio, por lo que la primera universidad comunitaria intercultural te invita a que seas parte de nuestra comunidad universitaria para que juntos y juntas construyamos una educación desde la diversidad de conocimientos, saberes y prácticas. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.